Este perro policía solo hacía su trabajo, pero terminó impresionando a todos los guardias. Quédate a ver esta impresionante historia sobre nuestro canino amigo, que hizo un hallazgo muy importante en uno de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido. Esta conmovedora historia tiene lugar en una región emblemática de Norteamérica, específicamente en uno de los aeropuertos más prominentes y frecuentados de todo el país. Cuando visitamos aeropuertos, estamos acostumbrados a ver los típicos guardias y trabajadores que mantienen el flujo y la seguridad del lugar, además de los pilotos y azafatas que hacen que nuestros viajes sean posibles. Si bien estos roles merecen reconocimiento, hay uno que con frecuencia pasa desapercibido, y es precisamente el papel vital desempeñado por los perros caninos en estas instalaciones. En medio del bullicio y la actividad constante de un aeropuerto, estos perros caninos trabajan incansablemente en la detección de sustancias peligrosas y materiales prohibidos, contribuyendo significativamente a la seguridad y el bienestar de todos los pasajeros y trabajadores. Su capacidad olfativa extraordinaria y su entrenamiento especializado los convierten en una fuerza vital para prevenir incidentes y garantizar la tranquilidad de quienes transitan por estas instalaciones. Así es el caso del perro de esta historia. Su nombre es Max, y ha desempeñado un papel invaluable en la función de la policía y el aeropuerto durante varios años. Su dedicación y compromiso con sus responsabilidades han sido un testimonio de su entrenamiento especializado y su naturaleza incansable. Max, sin duda, se ha convertido en un miembro esencial dentro de su trabajo. Detrás del éxito de Max, se encuentra su compañero constante y protector, el guardia de seguridad encargado de su entrenamiento y dirección, Johnny. A lo largo de los años, Johnny y Max han compartido más que simples roles laborales, han formado una amistad profunda y significativa que va más allá de las responsabilidades del trabajo. Sin embargo, a pesar de la reputación inquebrantable de Max como un perro canino altamente entrenado y experimentado, un acontecimiento reciente ha dejado a todos en estado de shock y dudando sobre él. Era un día soleado y tranquilo en el aeropuerto, y Max, un perro experimentado en detección, estaba ocupado olfateando un bolso. Una familia que se dirigía a la India observaba a Max con ternura. Aunque tenían ganas de acariciarlo, sabían que no debían interrumpir su trabajo de seguridad. De repente, Max giró la cabeza hacia un grupo de cajas previamente revisadas. Johnny, el guardia a cargo de Max, se sorprendió por este motivo, ya que se suponía que las cajas estaban limpias. A pesar de las dudas, decidió seguir a Max y permitirle que revisara nuevamente las cajas. La expresión de Johnny no era de desconfianza en Max, sino más bien de incredulidad ante la posibilidad de que algo se hubiera pasado por alto. Aunque confiaba en la habilidad de Max, no podía evitar cuestionarse si había cometido un error en la inspección inicial. La escena trajo a la atención de quienes estaban en el aeropuerto. La familia que había observado a Max con cariño estaba intrigada, al igual que otros pasajeros y trabajadores. Todos estaban atentos a lo que Max y Johnny harían a continuación. Max se puso a trabajar con concentración en una de las cajas en particular, en medio de un silencio tenso. Finalmente emitió un tipo de gemido que Johnny jamás había escuchado antes. Los perros entrenados en rastreo tenían señales sonoras específicas para situaciones particulares. Pero este nuevo sonido tomó a todos por sorpresa, incluido a Johnny. Si bien Johnny pensó que ya había revisado la caja y que volver a hacerlo era innecesario, se detuvo. Sabía que Max tenía un historial impecable y que nunca antes había fallado en su tarea. Entonces decidió que revisarla de nuevo era la opción más prudente, aunque eso significara duplicar el trabajo. Ante la respuesta inesperada de Max, Johnny no perdió tiempo en actuar, comprendiendo la seriedad de la situación. Rápidamente convocó al equipo que ya se estaba reuniendo con curiosidad a su alrededor. La experiencia previa de Max había enseñado a todos que su intuición era digna de atención, y esta vez no fue diferente. Pronto se desataron los procedimientos obligatorios para inspeccionar minuciosamente el equipaje en cuestión. El llamado a más perros rastreadores se propagó como un eco en el aeropuerto. En poco tiempo, varios de estos hábiles caninos se presentaron, cada uno de ellos mostrando un nivel de energía y atención comparable al de Max. Los perros también reaccionaron de manera inusual, ladrando y emitiendo sonidos que nunca antes habían escuchado los trabajadores. El aire de anticipación y preocupación se palpaba en el ambiente, ya que el comportamiento de los perros era un indicador claro de que algo fuera de lo común estaba en juego. El coro de ladridos y ruidos nuevos provenientes de los perros rastreadores provocó una respuesta inmediata entre los trabajadores. Habían sido entrenados para reconocer estas señales como indicativos de posibles descubrimientos significativos. Por lo general, los ladridos eran una señal de la detección de narcóticos, pero habían ocasiones en las que podrían estar relacionados con la presencia de materiales explosivos. Ante esta posibilidad, los protocolos de seguridad requerían una respuesta rápida y coordinada. En un instante, la tranquilidad del aeropuerto se transformó en una escena de acción y preparación. Los trabajadores siguieron los procedimientos establecidos, siguiendo meticulosamente cada paso. Un equipo especializado fue convocado para tratar con la posibilidad de explosivos, marcando la seriedad del asunto. La situación resaltó la importancia de la comunicación eficiente y la colaboración entre equipos, especialmente en circunstancias que requerían medidas de seguridad excepcionales. La llegada del equipo de expertos en explosivos marcó una fase crítica en la situación. Con un sentido de urgencia, se activó el protocolo de evacuación para garantizar la seguridad de todos en el edificio. El personal se movilizó rápidamente para asegurarse de que nadie quedara en peligro mientras los expertos se enfrentaban a la incógnita que se presentaba. Mientras el equipo de especialistas en explosivos tomaba el control de la situación, el edificio se vaciaba de personas con precisión y rapidez. Cada paso se llevó a cabo con la máxima precaución para garantizar que cada individuo estuviera a salvo fuera del área de riesgo. La prioridad número uno era mantener la integridad y la seguridad de todos los presentes. Mientras esperaba ansiosamente, Johnny buscó la compañía reconfortable de Max. A través de caricias y gestos tranquilizadores, trató de comunicarle a su compañero canino que todo estaría bien. Aunque el nivel de nerviosismo era palpable, la confianza que Johnny tenía en Max no flaqueó en lo más mínimo. Mientras observaba a los expertos en acción, Johnny no podía evitar recordar el día en que Max llegó a su vida. El perro había sido un rayo de esperanza en tiempos oscuros, ayudándolo a superar momentos difíciles. Antes de convertirse en un perro rastreador en el aeropuerto, Max había tenido una vida anterior en el mundo policial. En sus días anteriores como perro de la ley, Max había sido entregado a una comisaría local por una familia que creía que podría ser activo o valioso en la fuerza. Sin embargo, desde el principio, los oficiales notaron un comportamiento inusual en Max, que planteaba dudas sobre su idoneidad para el trabajo. A pesar de su pasado como mascota familiar, Max demostró una tendencia preocupante hacia la timidez y a veces incluso la agresión hacia los demás. Estos rasgos eran poco comunes en los perros policiales, que normalmente eran seleccionados por su valentía y capacidad para lidiar con situaciones intensas. Las reacciones excesivamente ansiosas y en ocasiones agresivas de Max ante ciertos estímulos desconcertaron a los entrenadores, lo que hizo que su potencial para el trabajo en la policía se cuestionara seriamente. Johnny, cuyo pasado como policía lo había llevado a trabajar como guardia en el aeropuerto, siempre había sido observador y atento a los detalles. Cuando Max llegó a la comisaría, Johnny no pudo evitar fijarse en él de manera especial. En ese momento, Johnny estaba lidiando con la trágica pérdida de un ser querido, lo que lo había dejado emocionalmente vulnerable. Sorprendentemente, a pesar de que Max había mostrado una tendencia agresiva hacia otros oficiales, parecía establecer algún tipo de conexión con Johnny desde el principio. La relación entre Johnny y Max no solo era única, sino que también era inesperada. En medio del dolor que Johnny estaba experimentando, Max parecía ser capaz de brindarle algún tipo de consuelo y distracción. La empatía que Max demostraba hacia Johnny se convirtía en un bálsamo para el corazón, afligido del guardia. Aunque la agresividad de Max con los demás oficiales había desconcertado a los entrenadores, su relación con Johnny revelaba una parte desconocida de su personalidad. Un día, mientras Johnny jugaba con Max, notó que el canino emitía alaridos de dolor cada vez que movía su pierna izquierda. La preocupación invadió a Johnny mientras se apresuraba a inspeccionar a su compañero de cuatro patas. Fue entonces cuando descubrió una herida en la pierna de Max, lo que le despertó sus alarmas y lo llevó a tomar medidas inmediatas. Después de notar el comportamiento peculiar de Max y su herida, decidió emprender un camino hacia respuestas. Johnny conversó con sus compañeros sobre la posibilidad de investigar más a fondo el pasado de Max y su historia con la familia que lo había regalado a la comisaría. La idea era esclarecer la raíz de los problemas de comportamiento de Max y comprender por qué había mostrado esa afinidad por Johnny en medio de su difícil situación personal. Decidieron contactar a la familia que había entregado a Max y hacerle preguntas sobre su experiencia con él. Armados con determinación y preocupación genuina por el bienestar de Max, se dirigieron a la casa de la familia. Lo que encontraron allí los dejó horrorizados. La escena que se desplegaba frente a ellos era impactante. El dueño era alguien que acumulaba una gran cantidad de perros en condiciones deplorables. Los perros estaban en un estado lamentable y la casa misma parecía un lugar de sufrimiento para los animales. Pronto quedó claro que el dueño no solo había descuidado gravemente a sus mascotas, sino que también tenía un historial de maltrato animal. Sus acciones habían llevado a problemas legales en el pasado y su actitud hacia los animales era profundamente perturbadora. Esta revelación arrojó luz sobre el origen de los problemas de comportamiento de Max y su dificultad para adaptarse a un entorno policial. La verdad detrás de la historia de Max era aterradora, pero crucial para entender sus reacciones. Las secuelas del abuso y el maltrato habían dejado una marca indeleble en su personalidad y conducta. La relación especial que Max había establecido con Johnny adquirió un significado aún más profundo cuando se consideraban las circunstancias en las que Max había vivido previamente. La decisión de tomar medidas legales contra el dueño abusivo demostró el compromiso del equipo con el bienestar animal y la justicia. La respuesta inmediata de Johnny y sus compañeros subrayó la importancia de proteger a los seres vulnerables y de asegurarse de que los abusadores rindieran cuentas por sus acciones. El conocimiento del oscuro pasado de Max proporcionó una valiosa clave para comprender sus problemas de comportamiento y abrió la puerta a una solución efectiva. Con esta nueva perspectiva, Johnny y sus compañeros pudieron tomar medidas más acertadas para ayudar a Max. Contrataron a entrenadores especializados que se centraron en abordar las secuelas del abuso y el maltrato que Max había sufrido. Brindaron a Max el cariño y la atención y el apoyo que tanto necesitaba, construyendo una base sólida de confianza y seguridad. La relación entre Max y Johnny se fortaleció aún más a medida que trabajaban juntos para superar los problemas de Max. Max no solo encontró en Johnny un amigo confiable, sino también un aliado en su camino hacia la recuperación. La empatía que Johnny había experimentado en sus propios momentos difíciles le permitió comprender las luchas internas de Max y ofrecerle el apoyo necesario. Con el tiempo, Johnny tomó una decisión personal que lo llevó a trabajar como guardia en un aeropuerto. Con la estabilidad y la experiencia que había ganado, sintió que era el momento adecuado para enfrentar nuevos desafíos con la esperanza de mantener la cercanía con Max. Johnny solicitó permiso para llevarlo consigo a su nuevo lugar de trabajo. La comisaría reconoció la relación especial entre Johnny y Max y accedió a su solicitud con gusto. En el presente, mientras esperaba junto a Max y repasaba esas lindas memorias, Johnny dejó que su mente regresara a los momentos que habían compartido en el pasado. Acariciaba a Max con ternura, recordando cómo habían superado juntos los desafíos y cómo habían encontrado consuelo y fuerza mutuamente. Aunque la tensión del momento actual estaba presente, las memorias de su vínculo especial con Max lo ayudaban a mantener la calma. El tiempo parecía transcurrir lentamente mientras Johnny aguardaba ansioso el resultado del equipo de expertos en explosivos. La incertidumbre flotaba en el aire y cada minuto se sentía como una eternidad. Mantenía su mano sobre Max buscando en su compañero canino un sentido de tranquilidad y apoyo. Finalmente, después de un periodo de aguante y nerviosismo, los trabajadores del equipo anti-explosivos emergieron. La noticia que llevaban consigo llevó un suspiro de alivio a Johnny y a todo el ambiente cargado de tensión. Confirmaron que la caja en cuestión no contenía ningún explosivo. Aunque no habían abierto la caja físicamente, habían utilizado detectores para comprobar si había presencia de metal y habían llegado a la conclusión de que no había ninguna amenaza inmediata. El suspiro de alivio que escapó de los labios de Johnny fue un reflejo de la tensión acumulada que finalmente se disipaba. La tranquilidad invadió su mente y su corazón sabiendo que no había peligro inminente. La situación había sido manejada de manera segura y eficiente y Johnny se sintió agradecido por el resultado positivo. A medida que seguían a sus compañeros, Johnny y Max avanzaron hacia el aeropuerto listos para enfrentar lo que fuera necesario. La atmósfera estaba llena de una mezcla de tensión y anticipación mientras los guardias del aeropuerto y el equipo antinarcótico se preparaban para abordar la caja en cuestión. La seguridad era primordial y cada movimiento se realizaba con meticulosa precisión. La caja fue colocada cuidadosamente sobre una superficie adecuada para su inspección. Los expertos se rodearon de instrumentos y equipos dispuestos a revelar el contenido de la caja de manera segura. Las miradas concentradas y las manos hábiles trabajaban en conjunto mientras comenzaban a abrir la caja de manera cautelosa. Cada detalle se manejaba con precaución sabiendo que cualquier paso en falso podría tener una consecuencia grave. El momento de la revelación finalmente llegó cuando el contenido de la caja se mostró ante los ojos de todos los presentes. El silencio llenó el ambiente. Un silencio que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Dentro de la caja se encontraban tres pequeños tigres. Una sorpresa que nadie había previsto. La incredulidad llenaba el aire mientras todos se miraban entre sí intentando asimilar lo que tenían ante sus ojos. El hecho de que animales exóticos como tigres bebés hubieran sido introducidos en una caja y que esto hubiera pasado por los procedimientos de revisión sin que nadie detectara su contenido era desconcertante. Las expresiones de asombro y confusión pintaban los rostros de los presentes. Los tigres bebés aunque aún adormecidos comenzaron a emitir sonidos que llenaron la sala. Los ruidos eran una mezcla de curiosidad y malestar una muestra de que habían pasado por circunstancias difíciles a medida que se despertaban sus movimientos torpes y susurros eran un recordatorio de los jóvenes y vulnerables que eran. El estado en el que se encontraban era angustiante. Sucios y extremadamente delgados llevaban las marcas de la negligencia y el abandono. El interior de la caja también reveló un cuadro desgarrador excrementos esparcidos por todas partes gusanos y parásitos que se habían aferrado a los tigres y un olor penetrante que evidenciaba las condiciones insalubres en las que habían sido mantenidos. La imagen era desgarradora. Una ventana a las terribles condiciones en las que habían sido transportados los tigres. El hecho de que el olor no se hubiera filtrado hasta la apertura de la caja era un misterio en sí mismo. La situación dejó a los guardias sin saber cómo proceder. La prioridad era clara. Asegurarse de que los tigres recibieran la ayuda que necesitaban de inmediato. Fue entonces cuando tomaron la decisión de contactar a una organización especializada en el rescate y cuidado de animales exóticos. La experiencia y los recursos de esta organización serían cruciales para brindar la atención y el cuidado adecuado a los tigres que habían sido sometidos a terrible sufrimiento. Cuando la organización de rescate llegó al lugar, los guardias y el equipo de seguridad en el aeropuerto se coordinaron rápidamente para facilitar su trabajo. Las puertas del aeropuerto se abrieron nuevamente, permitiendo que la rutina vuelva a la normalidad y que las operaciones continúen. Mientras la gente comenzaba a retomar sus actividades, el equipo de rescate y los guardias se concentraron en la delicada tarea de asistir a los tigres. Johnny, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud por el resultado seguro, acarició a Max en un gesto de reconocimiento por su buen trabajo. Luego se dirigió hacia donde estaban los tigres. Los trabajadores de la organización compartieron con él la preocupante situación en la que se encontraban los tigres bebés. A pesar de su mal estado y la complicada situación en la que estaban, mantenían la esperanza de que, con esfuerzo y dedicación, podrían salvar sus vidas y brindarle un futuro mejor. La colaboración entre el aeropuerto y la organización de rescate demostró un compromiso genuino con el bienestar de los animales. El aeropuerto, reconociendo la urgencia de la situación, decidió ofrecer apoyo financiero a la organización para asegurarse de que los tigres recibieran la atención médica y el cuidado que necesitaban. Esta acción reflejaba la importancia de unir fuerzas para enfrentar desafíos y garantizar el trato humano de los animales. Además de brindar apoyo económico, el aeropuerto también se comprometió a investigar cómo es que estos animales exóticos habían llegado hasta ese punto. La situación planteaba interrogantes sobre el tráfico de animales y la seguridad en el transporte de carga. La investigación no solo era esencial para determinar la causa detrás de este evento, sino también para prevenir situaciones similares en el futuro y tomar medidas adecuadas para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los seres vivos involucrados. Tras una investigación exhaustiva, las piezas del rompecabeza comenzaron a encajar y revelaron un panorama impactante. El responsable detrás de esta trama ilegal resultó ser el dueño de un prominente zoológico. La realidad de sus acciones eran aún más oscura de lo que se habían imaginado. Había establecido conexiones con individuos en otro país con el objetivo de llevar a cabo un comercio ilegal de tigres. Este acto no solo violaba los derechos y el bienestar de los animales involucrados, sino que también iba en contra de las leyes internacionales de conservación y protección de especies en peligro de extinción. El alcance de su conducta delictiva no solo se detuvo allí. La investigación reveló que este individuo había recurrido a la corrupción para lograr sus objetivos siniestros. Había sobornado a un trabajador del aeropuerto para que permitiera el paso de la caja con los tigres, lo que explicaba por qué no se habían detectado durante los procedimientos de revisión. Esta colaboración clandestina y corrupta había puesto en riesgo la seguridad de los tigres y había permitido que fueran transportados en condiciones terribles. El impacto de esta revelación no pasó desapercibido. Los guardias del aeropuerto en colaboración con las fuerzas policiales actuaron con rapidez y determinación. El dueño del zoológico fue detenido y llevado a la justicia por los crímenes que había cometido. La gravedad de sus acciones había causado su caída y ahora enfrentaba las consecuencias legales de sus decisiones. La valiente y destacada labor de Max no pasó desapercibida. Como recompensa por su papel fundamental en la detección de los tigres y la resolución del caso, Max fue condecorado y recibió el reconocimiento que merecía. Sus habilidades excepcionales y su dedicación habían permitido descubrir el tráfico ilegal de animales y habían salvado a los tigres de un destino aún más cruel. Johnny, lleno de satisfacción por haber sido parte de la ayuda brindada a los tigres deseaba darles un paso más allá en su compromiso. Se acercó al jefe de seguridad del aeropuerto con una petición especial. Con humildad y gratitud solicitó permiso para revisar a los tigres en su nuevo hogar. Acompañado por Max, explicó que quería ver de primera mano cómo estaban progresando y asegurarse de que estaban recibiendo el cuidado y la atención necesarios para recuperarse por completo. El jefe de seguridad escuchó atentamente la solicitud de Johnny y reconoció la importancia de su conexión con Max. El impacto positivo que había tenido en esta situación, con aprecio por su dedicación y compromiso, accedió a su petición. Le otorgó el permiso necesario para visitar a los tigres en el refugio donde estaban siendo atendidos por la organización de rescate. Después de establecer contacto con la organización de rescate, Johnny y Max finalmente tuvieron la oportunidad de visitar a los tigres. La emoción estaba palpable en el aire mientras se acercaban al refugio. Al ver a los tigres de cerca, Johnny quedó asombrado por el cambio que habían experimentado en tan solo un par de meses. Los tigres habían crecido considerablemente y su aspecto era completamente diferente al que habían tenido cuando fueron rescatados. El cuidado y la atención que habían recibido eran evidentes. Los tigres lucían saludables y robustos. Un testimonio del esfuerzo y la dedicación del equipo de rescate en su recuperación. Johnny no podía evitar sentirse conmovido al ver cómo los tigres habían sido transformados desde su estado de debilidad y deterioro hasta su vigor actual. Junto a Max, Johnny compartió palabras de admiración y felicitaciones con el equipo de rescatistas. Reconoció su incansable trabajo y agradeció por el esfuerzo que habían puesto en cuidar a los tigres. Los rescatistas a su vez expresaron su gratitud a Johnny y a Max por su papel en el rescate. El encuentro fue un momento de conexión y gratitud mutua entre todas las partes. La historia de Max y su valiente acción en el rescate de los tigres se difundió ampliamente a nivel local convirtiéndolo en un auténtico héroe en los ojos de la comunidad. Su destacada labor en la detección de los tigres y su papel en la resolución del caso resonaron en todos dejando una impresión duradera en quienes escucharon la historia. Max pasó de ser un perro rastreador a un símbolo de coraje y dedicación. Esta historia nos recuerda con fuerza que no debemos subestimar las habilidades y los instintos de nuestros compañeros animales. A menudo en nuestra vida cotidiana podemos pasarlo por alto o no dar el crédito suficiente a la inteligencia y el sentido agudo que poseen. La historia de Max y su papel fundamental en el descubrimiento de los tigres nos muestra que los animales pueden desempeñar un papel crucial en situaciones importantes y pueden marcar la diferencia en momentos críticos. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.